No, 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 con todo respeto eres una mujer muy guapa y muy simpática, entonces menos les hagas caso a todos los cabrones que se estén chingando. ¿Pero son hombres o son mujeres también? No, hombre, las mujeres bonitas más que todo. ¿Sí? Sí, yo digo, mujer, la bonita eres tú. No, o sea, te ves más fea tú diciéndome todo eso a mí, no. Mira, y los hombres son bien doble filo. Yo tengo un teléfono de trabajo, ¿tú sabes cuál es la edad? Es que nunca contesto. Ok. Este, vieras lo que me mandan, de que levanto bajas pasiones, levanto. Ay, yo ande de, a todos, a algunos hombres les gusta la sopa de bagre, el salmón. O sea, si te llegan comentarios, te llegan poquitos. Comentarios. A ver. Comentarios, no. Estos son problemas de influencer, platícanos qué te llega, qué te mandan. El pack de, ay, no unas cosas. Mira, yo no sé, pero, y no son tontos. Ya saben la opción de WhatsApp. Una vez y ya no lo viste más. Ok. Me mandan unas cosas tú que yo, mira, a mí me da risa. Yo me quedo como, porque. Yo a veces me quedo viéndolo así, porque lo tengo que estar presionando y yo como que. Tú no sabes todo lo que me llega. Oye, pero yo te decía, yo no puedo entender la raza que manda eso, cuál es la finalidad. O sea, yo como hombre es como que, ah, voy a mandar esto y seguro que me manda. Ay, papi, mándame más. No, a mí me da risa. O sea, yo no sé si ellos piensan que tú vas a agarrar el celular y te vas a estar cacheteando con el celular. O sea, ¿qué vas a estar haciendo? O como, qué venuda. No, no, no. Fíjate que yo no sé, pero yo le digo a mi esposo, amor, mira. Y él se queda como, ¿para qué andas viendo eso? Y yo me lo mandaba, no es para mí. Pero yo no sé, pero vieron las cosas que me mandan. Sí. Mujeres ya en relaciones homosexuales también me tiran. ¿Sí? Sí. Fíjate, yo tuve aquí a Lucero, que es una persona trans, y ella me dice que también. Ella también le manda su pack y todo. Yo decía. El pan de cada día del influencer. Sí. Ese va con mi café. O sea, neta, o sea, tanto así. Sí, te puedo enseñar el WhatsApp para que miras cuántos hay que ha abierto y ya no veo, ya no se ve qué hay ahí. Bueno, pero igual al mismo tiempo eso debe de compensar tu autoestima con el hate. Sí. No estoy tan como me dicen acá. Sí, no, no, no. Digo, no hombre, ayer te mandan a decir mil maneras de hacerte el amor. De verdad. Son terribles. Son crueles. Pero igual pues, pero es que son tus seguidores. Es la gente que le gusta verte. Sí, los hombres, nombre cochinos. Pero sí, ganando. No, pero sí es el pan de cada día del influencer. Y a mí me da mucha risa, la verdad. Sí, pues es que qué más te puede causar ese tipo de situaciones. Ni modo que, ay, quise conocerlos. Ni modo que han ido a Calenturi. Sí, entonces no sean cabrones. No le manden eso porque nomás les causa risa a ella. No es como que los va a ir a buscar.